Acusan a futbolistas australianos en trama de apuestas transnacionales que los vincula con un delincuente en Sudamérica. Tres jugadores de la principal liga de fútbol australiana han sido detenidos e imputados por una estafa en apuestas, acusados de hacerse sacar deliberadamente tarjetas amarillas y regalar penaltis a instancias de un delincuente sudamericano. Según la policía de New South Wales, el año pasado un jugador de la A-League recibió instrucciones del autor intelectual de la estafa y organizó las infracciones con sus compañeros de equipo en determinados partidos. La policía aún no ha dado el nombre de los detenidos. Al parecer, los jugadores de las categorías inferiores obtendrían $10,000 australianos por recibir tarjetas amarillas y conceder penaltis en determinados partidos con el fin de influir en los resultados. Los delitos ocurrieron en noviembre y diciembre del año pasado. Tres jugadores de 27, 32 y 33 años deberán comparecer ante el tribunal a finales de este mes y el mes que viene, acusados de conducta que corrompe el resultado de las apuestas de un evento. Las autoridades buscan interrogar a un cuarto jugador que actualmente se encuentra fuera del estado. Los investigadores no han revelado el equipo de los jugadores, pero dijeron que están vinculados a un club del suroeste de Sydney. Tres de los dos equipos de la liga tienen su sede en Sydney, pero solo el MacArthur FC procede del suroeste de la ciudad. El equipo MacArthur declaró en un comunicado. El club está conmocionado y al corriente de las detenciones de tres jugadores de la A-Link por parte de la policía de New South Wales, como resultado de la Coordinación Internacional de las Fuerzas del Orden centrada en la corrupción en las apuestas relacionadas con la presunta manipulación de tarjetas amarillas en los partidos. Añadió que no podía hacer comentarios por razones obvias y dada la investigación policial en curso, pero que colaborará estrechamente con las autoridades en el asunto.